Son algunos de los afortunados que ya comienzan a disfrutar las fiestas patrias, viajando a su casa o viniendo a Santiago a abastecerse en el primer 18 con más fondas y libertades en casi tres años de pandemia. Voy hacia el sur. ¿A qué parte? Temuco. ¿Voy va a ir? Temuco, Villarrica. Está bien que todavía sigan los protocolos de seguridad. Pero el pase de movilidad la verdad que no estoy muy de acuerdo, porque cada persona tiene que decidir. Algunos cansados de las mascarillas, otros se oponen al pase de movilidad. Documento obligatorio para viajes de más de 200 kilómetros, lugares cerrados o eventos masivos como las fondas. Necesitamos que nos dejen trabajar con normalidad. Y para eso hacemos un llamado al gobierno que levanten el PCR al auditorio en el aeropuerto, el pase de movilidad, los aforos, incluso el uso de la mascarilla. Es la petición que hacen desde el gremio del turismo para empujar la reactivación, partiendo por los cuatro días festivos que se aproximan. Y por eso hacemos un llamado a la nueva ministra, esperamos tener buena acogida en esto, para que se busquen medidas sanitarias distintas para seguir incentivando a las personas a vacunarse. En el último mes, los casos nuevos semanales bajaron casi un 60%, con 200 comunas del país en fase de bajo impacto sanitario, entre ellas todas las de la región metropolitana. Pero ni el llamado de FEDETUR ni las mejores condiciones sanitarias cambian los protocolos vigentes. Las normativas sanitarias que han sido trabajadas en conjunto con la Seremi de Salud y que están siendo comunicadas a todos los organizadores de eventos, ya están implementadas, es obligatorio, y también en eventos masivos como, por ejemplo, una fonda. Mascarillas y pase de movilidad son exigencia para ir a las ramadas. Eso impediría el ingreso a cerca de dos millones y medio de mayores de 18 años, hoy rezagados de tercera y cuarta dosis, que sin pase podrán entrar con un PCR negativo de máximo 48 horas. El pase de movilidad... Puede ser que no. Y la mascarilla no dejarla, aunque nos dé calor. El Ministerio de Salud está trabajando en la transición para la posible eliminación de las restricciones, algo que podría ocurrir de no renovarse la alerta sanitaria, cuyo último decreto establece su vigencia hasta el 30 de septiembre.